Muy buen día mis queridísimos amigos del interweb, mi nombre es Antonio mejor conocido como Yachty y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video un poco inusual y nada parecido a lo que traigo comúnmente. Este es un video de niveles de poder de personajes populares de la red social de Facebook, recuerden que nada de esto es serio y no considero a ninguno de ellos superior a otro, simplemente hago esto por entretener y por tener contenido de calidad, o al menos así le quiero llamar, que subir a mi canal, así que no se tomen nada de esto personal y disfrútenlo. Sin nada más que decir, comencemos. Empezamos con la forma base de Andrés Cunat. Se dice que este ente maligno puede destruir una ciudad entera tan solo apuntándola con su dedo. Se dice también que sus capacidades en Taijutsu y Ninjutsu son muy elevadas y que tiene un IQ mayor al promedio, bro. Seguido de este está Canelita Tech, que puede destruir un país con un solo golpe, y que tiene una gran capacidad en Genjutsu, pudiéndote hacer creer que es una mujer. En esta etapa todavía no usa su poder para transformarse en Canelita, así que aún está en su forma base, Joan Emiliano. Lautaro en su forma base. Aquí comenzamos con los personajes que ya tienen una destrucción a nivel planetario, así que a partir de ahora dejaré de mencionar ese tipo de características. Este Lautaro tiene una gran capacidad en todos los ámbitos de pelea, tanto Taijutsu, Ninjutsu, Genjutsu, puede moldear Ki, y tiene el poder Pony del amor. Este Lautaro tiene la capacidad de hacerse pasar por un personaje animado, y hace rol en Youtube Basura Postic. Este, después de esta etapa, se hizo muy odiado. Así que se retiró por un tiempo. En esta transformación, Andrés Kunat adopta la forma y el cuerpo del Lautaro. Se dice que se inyectó células de Hashirama, y que se hizo una transformación para ser más poderoso. Con este poder, puede alcanzar a grandes titanes, y solamente una persona puede vencerlo. Se dice que en esta transformación, Lautaro descubre el poder del amor, y así experimenta el gran poder que le otorga las notas musicales. También existe otra teoría, que dice que fue con el clan Akimichi a aprender unas de sus técnicas de quema de calorías. Hasta el día de hoy, eso es un misterio. Lo único que sabemos es que fue el único que le pudo hacer frente a Andrés Kunat, transformado en él. Y salvó al mundo de la destrucción. Carla Yagami forma base, transformación kikikukkeada. Tiene el poder de todos los kukks que existen en el mundo. Se dice que puede hacer dramas, y puede poner relaciones falsas en Facebook. Es un ente maligno, que juega con el poder que le otorgan los baits, y la gran mayoría de personas, se los tragan. Nick aparece con un power up de su forma base, después de liberar su poder. Aquí, intenta detener a Carla, con el poder de dibujar Gaturro. En mala suerte para él, Carla llega con una nueva transformación, ahora con el poder de tener una página para niños básicos. Todos estos niños básicos le brindan su energía, y así nace su nueva transformación, con la que derrota a Nick rotundamente. Gabriel Mer en forma base, entre sus cualidades, demuestra un cuerpo bastante bien formado. Su poder principal, es tener simps mujeres. También tiene el poder de subir publicaciones diarias, a grupo donde fingimos ser esquizo, preguntando si le entra al esquizoverse. Al ver todo este desorden, esquizo en su transformación César S. Padrón forma base. Viene a derrotar a Gabriel Mera, y así regresarnos la tranquilidad. Su mayor habilidad, es fragilizar la realidad. Este es un tipo de genjutsu prohibido, con el que puede hacer que tu realidad sea cada vez más frágil. Al ver esto, al verse superado por esquizo, Gabriel Mera tuvo que inyectarse esteroides, y tuvo que invocar a su ente espiritual, heredado por Itachi, para poder hacerle frente. Sin embargo, este poder no le fue suficiente para poder vencer a esquizo, así que tuvo que implantarse células de chims, y pedirle su poder al ate, para poder así enfrentar a la forma base de esquizo. Al ver que todo esto se le salía de las manos, esquizo activa el modo pibe fachero facherito. Con esta transformación, y con esos lentes de pibe fachero, pudo activar el Konomatsukami, el poder de Shisui. Con este, puede hacer que tu realidad, tenga una percepción artificial, sin que tú lo sepas. Y también, haciéndote creer, que los pensamientos que dejaron en tu cerebro con el genjutsu, fueron idea tuya todo este tiempo. Con esto, convenció a Mera de dejar de causar caos, y así logró que este dejase de publicar en el grupo. Pero no todo era color de rosa, ya que llegó una nueva contrincante, Rit Batesta en su forma base. Llegó a derrotar esquizo, y bajarlo de ese trono donde lo tenían. Sacando a relucir, que su postura neutral, su ideología tibia, era solamente una fachada para no investigar. Con esto, inició la difusión mundial de su modelo económico y de su ideología. Después de un tiempo, lo impuso a cada ser existente, convirtiéndose así, en el ser más poderoso de la Tierra. Enfadado por esto, surge Kurtz Henkins, siendo un revolucionario opositor. Sin embargo, no tuvo el poder suficiente para quitar a Rit Batesta de su puesto. Y su ideología del esguardismo murió ahí. Al ver esto, nace otro personaje. Dumentio, en modo ario. Él trató de oponerse al control total de Rit Batesta sobre el mundo. Sin embargo, con esa forma no tenía ninguna oportunidad. Tras ver que su poder base no le bastaba, tuvo que recurrir a pedirle energía a todos los opositores al reinado de Rit Batesta. Como la mayoría de la población mundial se oponía al reinado de Rit Batesta, todos le otorgaron su fuerza a Dumentio. Así formando a Don Chiquito Ariopoze, que tenía el poder suficiente para hacerle frente y derrotar a Rit Batesta. Sin embargo, también, todos los que estaban a favor del reinado de Rit Batesta, le otorgaron su energía, logrando así la transformación del zorrismo absoluto. Con esto transformándose en el ser más poderoso del multiverso, y derrotando al Doom, rotundamente. Tras verse derrotado, a Doom le surgieron todos sus recuerdos, sonando así el opening Tumentio, el ario opening. Con esto, y con todo ese enojo acumulado, logró la transformación del Doom candadito en Twitter. Y con eso, aún no podía derrotar a Rit Batesta, por lo que se rindió. Cuando ya todo se veía perdido, y parecía que el mundo iba a ser sometido de nuevo por Rit Batesta, llegó Esquizo, una transformación de Esquizo a Yoyopoze. Con esa, a pesar de sus diferencias con Dumentio, se alió con él, y lograron derrotar a Rit Batesta. Sin embargo, había otro ente maligno acechando. Tenía todo el poder del mundo gaturro y el shitposting, y también tenía todo el poder de los boomers. Por lo que con ese poder masivo, salió de las sombras y derrocó Esquizo, imponiendo así su nuevo orden mundial. Seguido de esto, asesinó cruelmente a todos los héroes que había en este mundo. Así, convirtiéndose en el ser más poderoso de todo el multiverso. Nick, en su transformación de gaturro, se convirtió en un ser invencible. Y bueno, la verdad es que sí me armé tremendo fanfic, pero espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse, comenten, y compártanle esto a sus amigos, y si quieren espaménselo a las figuras públicas que muestro aquí. Les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final, y los veo en otro video. Adiós.